Acá está ella, ya está con él, tú tenías razón, Alerio, es Claudio Carvajal, es el sobrino del presidente. ¿Suficiente con lo que acaba de ver? Será mucha obsesión de mi parte, pero ahora que los tengo en la mira, les voy a seguir la pista hasta ver a dónde llegan. Me pienso mover de aquí. Sí. La felicidad es hacer una buena jugada. Para mí es mucho más que eso, es ganar la partida. Para ti, Mariela. Para mí la felicidad no existe. Hace tiempo que la dejé guardada en una caja con candados. Pues yo voy a romper todos esos candados, Mariela. Déjame hacerte feliz. Cásate con... Pescado, jefe. Pescado y noticias. ¿Qué noticias tienes, Alerio? Esta tarde hay un matrimonio en la isla, pero según lo que pudo entender, la que se casa es María Reynoso. Entonces la María Reynoso tenía razón. Sus palabras resultaron verdaderas. Aquí nació el amor de esa pareja, teniendo como testigo al Padre Mar y a la Madre Tierra. Nosotros no lo hicimos. Iría ahora mismo y les armaría un escándalo. Entonces, ¿no cree que ese matrimonio valga? Claro que no vale. Ninguna ley reconoce semejante tontería. Pero jefe, es que entre esa gente hay un sacerdote. Ese es un sacerdote. El de la túnica blanca. Aprovecharemos la presencia del Padre Superior para que él imparta su bendición nupcial. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, yo los declaro marido y mujer hasta que la muerte los separe. Estas son las alianzas para una larga vida, alimentadas con la lluvia y el viento. Ilustradas con los rayos del sol y de la luna. Tienes razón, Iría. Están cruzando argollas. Encubridores. Incubridores. Incubridores. Ahora mismo voy a dañarles el juego. Dame la escopeta. ¡Dame la escopeta, Lidio! No, señor. Tenga cuidado porque usted está muy alterado. Dame la escopeta. Yo sé muy bien lo que tengo que hacer. Dame la escopeta. Sé muy bien lo que hago. Dame la escopeta. ¡Dame la escopeta! Perdóneme, patrón. Pero yo no puedo aceptar que usted vaya a cometer una locura. De la escopeta. ¡